Quiero contarte un sueño Bienvenidos a todos en casa, buen día Estamos en un nuevo programa de Mil Manos Con un montón de cosas para compartir con vos A ver Nehuen, ¿qué es lo que tenemos hoy? Buen día Dani, buen día chicos Hoy lo que vamos a hacer son unas manos de yeso Tal como las que tenemos acá, para las chicas y para los chicos Me parece muy bien Y en diseño, Lara, ¿qué tenemos? Dani y chicos que nos están viendo Les presento que en diseño vamos a estar visitando Un taller donde nos enseñan a decorar nuestras manos Con estos anillitos Divinos entonces esos anillos Y en cocina, ¿qué nos trae de rico Flor hoy? A ver ¿Qué les traigo de rico? Buen día a todos en casa Si no saben qué comer antes de ir al colegio O cuando vuelven del colegio, ¿por qué no? Tengo una receta de unos pancitos para acompañar con lo que tengan en la heladera Y como siempre queremos estar conectados Y para eso está Santi ¿Cómo nos conectamos hoy? Hola Dani, hola chicos Mientras compartimos unos ricos matos con la gente Tenemos muchísima información para tirar Visitamos Córdoba, Luquita se hizo un viajecito a su pago Y en el ecogesto del día hablamos de reducir el consumo de agua Me encantó entonces Y voy acá a empezar la actividad con Nehuen Te voy a dejar trabajar Vamos a arrancar Dani Entonces Bárbaro Lo dejo trabajar a Nehuen A ver cómo empezamos Bueno Dani, ¿qué es lo que vamos a necesitar para empezar a hacer nuestras manos de yeso? Lo primero que vamos a necesitar es comprar yeso Que se consigue muy barato en las ferreterías Después, vamos a necesitar un envase de plástico Descartable Una botella Que le podamos cortar la punta Esto nos va a servir para apoyar nuestro guante Y un guante también descartable Lo primero que hacemos es Colocar el guante dentro de la botella Descartable Así Esto nos va a servir como Para poder colocar con más tranquilidad el yeso Y que nos quede más cómodo Ahí está Después, el segundo paso que hacemos es Tomar un poco de agua Y vertirlo sobre Nuestro Nuestro envase Descartable Bueno Y con la mano Comenzar a tirar muy de a poco El yeso En el agua ¿Sí? No hay que tirarlo todo junto Y además está bueno tirarlo así Para que no queden grumitos Ahí está Qué lindo eso Estás con tus manos llenas de yeso Estamos enyesándonos Y va Todo el yeso Esto va a quedar buenísimo Sí, acá vamos a ir tirando Acá vamos a preparar el yeso Sí Para después te voy a ir contando Más o menos cómo vamos a ir Haciendo el molde de nuestras manos Y después te voy a contar cómo las decoramos Y me van a quedar así Y cómo van quedando Te van a quedar así Además esto es buenísimo Porque no es solo para chicos Y para chicas Es para O sea No es algo Uno para los dos Es uno para las chicas Y otro para los chicos Claro Lo podés hacer como te gusta Si sos chica Te haces rosita Si no tenés las manos La mano de miedo Las chicas diabólicas que tiene ahí Nehuen en la mesa Divino Bueno te dejo entonces Dale Dani Continuar trabajando Porque Flor tiene algo Que está empezando a amasar ahí en la cocina A ver Flor Y como te adelantaba antes Dani Mira qué lindos los panes que traje hoy Para hacer unos sanguchitos Para llevarte al colegio Para comer antes de ir al colegio Cuando volvés Te cuento Lo primero que vamos a necesitar Es levadura Puede ser en sobrecito La que viene en sobrecito Viste O la que viene en pasta Tenemos la levadura Le vamos a agregar Un poquito de azúcar La levadura es un hongo Necesita comida Le agregamos un poquito de azúcar Una cucharadita De harina Y un poquito de agua Esto lo batimos muy bien Yo ya lo tengo un poquito adelantado Porque es muy sorprendente El cambio que hace De pasar a hacer una masa Así como que parece que no se va a unir Tenemos Esta masa que ya espumó Eso significa que la levadura comió Y esto le va a dar mucha fuerza a la masa Entonces vamos con harina en un bol Traten de hacer un huequito en el centro Para incorporar bien los ingredientes Agregamos la levadura En ese huequito que hicimos en el centro Mientras podemos ir batiendo Agregamos sal La pizca de sal alrededor Tratemos de no tocar la levadura Vamos revolviendo Agregamos la manteca Después te voy a decir bien las cantidades Y vamos batiendo Una vez que hacemos ese pastiche Para decirle de alguna forma Incorporamos el agua De a poquito Vayan agregándola de a poquito Para no pasarnos Agregamos el agua Y seguimos amasando Una vez que vean Que no pueden seguir amasando en el bol Lo amasan en la mesa Tratando de no hacer mucho enchastre Es la idea Está bueno ensuciarse un poco en la cocina Pero después viene mamá, papá Se puede armar un lío Amasamos Acá me está pidiendo un poquito más de agua Le agregamos agua Y lo llevamos a la mesada Yo sabía Yo sabía Que me iban a venir a visitar Que me Yo empecé a oler Algo muy rico Es increíble el olor Que tienen estos panes Porque después te voy a enseñar Cómo darles un poquito de sabor ¿Y así van a quedar? Así van a quedar Yo te prometo que van a quedar así O más lindos Porque los vamos a hacer con mucho amor Me falta un ¡Qué rico! ¡Ahí va! ¡Qué rico! Esos panes Bueno, te dejo amasando Entonces La dejo amasando a Flor Y te cuento que voy a ir con Lara Que nos va a empezar a mostrar Cómo hacemos esos lindos anisitos Que te contó Así es Dani Como les conté anteriormente Esta parte de la sección de diseño Está dedicada a las chicas Porque vamos a hacer estos hermosos anillos Y quieren saber cómo Vamos a verlos Hola, mi nombre es Analia Y hoy vamos a hacer un anillo de tela Como este que tengo puesto Yo elegí acá una tela del norte Un aguayo De muchos colores Vos lo podés hacer con cualquier pedacito de tela Que tengas en casa Solamente vas a necesitar una tijera Hilo y aguja Una tiza para marcar Un poco de algodón o vellón Lo que tengas para rellenar Alguna piedrita para cerrarlo Una base de anillo que esté viejo Que se te rompió Que se te salió Puedes reciclarlo Y nada más Empezar a trabajar Vamos a marcar primero la tela Con una tiza Voy a apoyar este vaso Que me sirve como de molde Puedes usar un cartoncito Como hacerte el molde que quieras Y la voy a marcar Uso una tiza Para que no se me manche la tela Ahora vamos a cortar este círculo Que tengo acá Lo que te queda es empezar a coser Lo que vamos a hacer es Por alrededor del círculo Vamos a hacer Como una especie de frunce Voy a montar la aguja Ya tengo un nudito hecho Ahí cuando llegas al final Tiras del todo Lo que vas a hacer es Fruncirlo Para poder rellenarlo Ahora te va a quedar Como esta canastita Donde le vamos a poner El relleno Que en este caso Es un poco de vellón Pero lo que podes usar Es un poco de algodón Cuando ya terminaste de rellenar Lo que te queda Es terminar de fruncir Tirás del hilo Y se te cierra Vamos a darle una puntada Para cerrarlo Ahora ya tenés lista Esta especie de almohadita Como para empezar a hacer la flor Mil manos Mil manos Y miren con algo tan simple Como hacemos un anillo divino Divino como este que tengo acá Sí, re lindo Con las telas que se te ocurren Encima eso Las telas que vos puedas Que recicle de cualquier lado Que encuentres Te armás este hermoso anillo Que tenemos acá Y todavía no terminó ¿No terminó? No, no, no Hay más cosas Claro, en este programa Tenemos un montón de cosas Y ¿Sabés qué? Yo quiero estar comunicada Con vos Y con los chicos Que están en casa ¿Cómo hacemos, Santi? Vení, vení, vení para acá Y te cuento Tienen que entrar a Facebook Y poner mil con números Manos Y hacerse fan del programa Y dejando comentarios Ideas Notas que quieren ver Y hablando un poquito De yeso Siguiendo la línea de Nehuen Yo sé que él se va a poner celoso Que no mostramos sus obras Pero vamos a mostrar Las obras de dos grandes artistas argentinos Marta Menují Y Pablo Curatela Ellos también trabajan en yeso Y tenemos unas imágenes Para mostrarles ¿Sí? Sí Una imagen muy buena De yeso La de Pablo Curatela ¿Ahora? No ¿Después? Después, después Te voy adelantando Estaban con intriga siempre Ahí está Ahí estamos viendo Ahí está, ¿ves? Ahí están Es la obra de Pablo Curatela Que se expone En el Museo Nacional de Bellas Artes En la sede de Buenos Aires Porque también tiene sede en Neuquén Mirá Hace otras obras La guitarra Y bueno, Marta Menujín Una grosa muy conocida También trabaja en arte Me encantan Qué lindas esas obras Que acabamos de ver Y vos estás siempre informado O sea, cualquier actividad Que tenemos en este programa Él te muestra Todas las páginas relacionadas Después igual mostramos Lo que hace Nehuen con yeso Si no se pone celoso Y me dice después Mostrar mis obras Claro, tal cual Hay que sumar Entonces vamos a sumar A nuestra página de Facebook Las manos que le quedan divinas A Nehuen Ahí al final del programa No sé si divina Vamos a verla Está empezando Yo vi las terminadas Y están re lindas Sí A mí me parecen hermosas las manos Vamos a ver Y como lo veo solitario Me voy a quedar tomando Unos mates Acá con el fucumano Que lo dejaron hoy solito En su mesa de conexión Y me voy a ir a un corte Muy chiquitito Y en el próximo bloque Tenemos un montón de cosas más Para compartir con vos Gracias Mil manos viva Mi ciudad Mil manos somos para crear Mil manos de la libertad Mil manos de la libertad Mil manos de la libertad